Me has dicho antes en una primera respuesta en inglés que habéis jugado excepcional. Sinceramente estoy de acuerdo porque ha sido desde la primera parte de esta primera parte de la prórroga de Mancha que del City continuó. El Madrid tiene tendencia a hacer este tipo de cosas, pero sumado al partido que hoy nos en el Bernabéu y la eliminatoria de las elecciones anteriores, ¿tienes la sensación de que vemos el clásico de Europa, el mejor partido que se puede ver en Europa, es cuando se junta el City y el Madrid? Sí, la gente se lo ha pasado bien, encantada de la vida. Imagino que ahora los madridistas estarán más contentos que nosotros. Creo que los tres partidos que nos han atacado últimamente, que hemos jugado aquí, han sido parecidos. Hemos jugado muy bien, nuestro nivel en el Bernabéu no ha sido lo mismo. Sacamos un buen resultado en el Bernabéu y nos lo hemos podido cerrar aquí. Yo como entrenador solo puedo pedir a mis jugadores, hacer esto. Lo hemos hecho durante muchos años y lo hemos continuado a hacer. Claro que le doy mérito al Real Madrid, si ha sido capaz de resistir, de aguantar, de aguantar. Porque durante muchos años, muchas veces nos enfrentamos con equipos así, muy cerrados. Y siempre encontramos la manera, más o menos, de poder romperlo. Pues hoy nos ha faltado. Nos ha faltado el último disparo, un bloqueo. Y ya está, aceptarlo, no queda más.